Yo soy Estefanía, en este video tengo esta aspiradora que me dice el cliente que cuando la prende luego luego empieza a oler a quemado Entonces aquí la voy a conectar Y si, pues evidentemente si huele luego luego a quemado Entonces eso me da indicativo de que puede ser el motor el que esté quemado pero no sabemos si es el campo o la armadura o si pudieran ser los dos Entonces pues quédense hasta el final del video para que vean que fue lo que pasó con esta aspiradora Pues comencemos Bueno entonces lo primero que voy a hacer es desconectar el aparato Recuerden, muy importante Ahora pues le voy a dar vuelta Este, y aquí traigo un tornillo Entonces se lo tengo que quitar para poder abrirla Y checar Bueno ya está aquí Entonces este, este se abre de esta manera Se le gira Y sale Y este pues nada más Este, se levanta Y aquí Y bueno aquí ya accedimos a esta parte Bueno aquí para quitarle esta tapa Este, tiene aquí como unas agarraderas Entonces voy a tratar de Pocárselas Ya más fácil accedo Quitando esta tapa Bueno ahora para este Probar la armadura en el brawler Pues necesito quitarle el ventilador Este, para después poder acceder a estos tornillos Entonces el ventilador nada más lo voy a A levantar De esta manera De esta manera Ahí está Y ya sale Y ya sale Entonces ahora sí ya puedo acceder a los tornillos Se los voy a quitar Para poder quitar la armadura Bueno entonces ahora lo que voy a hacer aquí Es que voy a quitar Esta parte Y voy a hacer para un lado el campo Porque así pues no puedo quitar la armadura Porque está agarrada con la tuerca de acá atrás Pero esta no la puedo quitar así Porque se gira toda la armadura Y no me deja Este, poder quitarla Entonces la voy a poner acá Para poder agarrarla Ahí está Entonces ahora sí Con las pericas le voy a Le voy a aflojar Y bueno aquí le eché afloja todo Para que se aflojara la tuerca Ahí está Ahí está Entonces ahora sí vamos a Ya salió esta parte Ya salió la armadura Bueno aquí ya tengo la armadura Ya la revisé Entonces lo que me di cuenta Es que una de las laminitas Ya está toda suelta Está muy floja ya Incluso trae un alambrito Aquí trozado No sé si lo alcancen a ver Este que está aquí Ya está trozado Entonces pues esta armadura Pues ya no No sirve Entonces voy a tener que conseguir otra Este Que le quede Pues la voy a buscar aquí Entre las cosas que hay en el taller A ver si por acá En realidad encuentro una igual Si no a ver dónde la consigo Para ponérsela Bueno aquí sí ya conseguí La otra armadura Esta pues no está quemada Está en buen estado Y esta es la que Pues vamos a quitar Esta es la que vamos a colocar Y pues vamos a Empezar A colocar todo Bueno aquí Este Pues nada más se va empujando Y con un desarmadurcito Vamos moviendo los carbones Para que no se atore Ahí está Ya llegó Entonces ahora sí Vamos a ponerla En campo Y le voy a poner Un poquito de aceite Buenas tardes Ahora voy a poner sus tornillos El ventilador El ventilador se pone de esta manera Para no dañarlo Para no dañarlo Voy a utilizar una llave Y le voy a dar unos golpecitos Bien queditos Para no dañarlo tampoco Bueno aquí ahora ya para ponerle Pues lo demás Este le voy a dar una limpiadita Bueno ya aquí lo limpié Lo más que pude Entonces ahora vamos a poner El impulso Que es este Pues iba primero esta Luego así La rondana Y la tuerca Bueno entonces vamos a continuar Armándolo Este va de esta manera Entonces ahora va este Este venía así para abajo Y venía de manera incorrecta Entonces es la manera correcta Es ponerlo así Para que cuando ya llegue al nivel No llegue hasta el motor El nivel de agua Entonces ahora va este Y este Ya se cierra Entonces ya nada más Le ponemos aquí el tornillo Bueno entonces Lo que sigue es acomodar Por los cables Este pues tiene la formita Que va así Ahí está Entonces ahora estos Pues hay que ponerlos De una manera Que no se vayan a atrozar Acá con el ventilador Hay que acomodarlos bien Y ya está bueno parece que ya está encerrada entonces ahora le voy a dar este último una última prueba lo voy a conectar pues ya quedó, ya de hecho ya no huele nada entonces pues ya está lista esta aspiradora este nada más hicimos el cambio de la armadura que es la que estaba en mal estado ya la cambiamos este bueno pues ya quedó para entregarla al cliente y bueno pues ya con esto terminamos el video de hoy espero que les haya gustado mucho ayúdenme suscribiéndose al canal y compartiendo mis videos y pues nos vemos en el siguiente y 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